Música Hola platonitos, hola, soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en el video de Skywars Y platonitos, bienvenidos aquí a un nuevo video Nos encontramos haciendo un nuevo reto de Skywars Que consiste en el reto del noob en Minecraft 1.9 Bueno, Masi, ¿en qué consiste este reto? Pues bueno, primero, antes que nada, vamos a estar aquí jugando con el pipi de la 1.9 Y nosotros vamos a estar realmente jugando como si estuviéramos con el pipi anterior ¿A qué me refiero? Pues que en vez de hacer Vamos a estar todo el rato haciendo así, ¿vale? Con lo cual no vamos a matar a nadie, prácticamente a nadie No sé, que lo tiremos o que le metamos un montazo de golpes Y por eso es un reto, porque es realmente muy complicado matar usando lo que sería la 1.8 Dentro de la 1.9 Así que bueno, platonitos, como siempre, ¿vale? Muchísimas gracias por apoyar la serie de retos en Skywars Y recuerdo que por qué te gusta esta grandísima serie de retos en Skywars Recordizando el hashtag, ¿vale? Te reto Masi abajo en los comentarios Te reto Masi a ganar sin hacer puente Te reto Masi a ganar soco en el arco A ganar tirando a todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera Y bueno, estamos aquí en el primer intento A ver qué tal nos sale, a ver si puedo matar a un par de personas Y voy intentando coger un poco el truquillo Pero es que no depende solo de mí, ¿no? Depende de lo que tenga el otro De si no campea demasiado De si tengo huevos para tirar a la gente De si no hay ningún ticamperaco O sea, depende de tantas cosas que en verdad No sé si podemos hacer el reto La primera, la segunda, la tercera, la decimoquinta Ya veremos, ¿vale? Nosotros vamos a concentrarnos ahora en esta partida Si no me equivoco En esta isla de aquí había una señora De hecho, la señora está aquí al lado Y la tía está pacíficamente aquí talando Venga, señora, ahí Quémese toda, señora Venga, ahí Venga, ven Entra, señora Entra, señora 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 Adiós Adiós, señora Se quemó Se fue al infierno directamente Y como se estaba quemando todita toda Bueno, nosotros vamos a aprovechar No tengo, vale No tengo más madera Allí a lo lejos se van a enfrentar Aquí alante tenemos un cerdito ¡Ah! Señor cerdito Vale, la estrategia primera Tiene que ser Matar al contrincante Lo siguiente No, no Tiene arco Tiene arco de poder ¡No! ¡No! No, primo ¡No! No, me meto en la casa, eh Me meto en la casa No, no Yo no quiero saber nada de ti Cerdito, tío O sea, me miedo a ser daco Ahí Cerdito, sal de tu casa Cerdito Que llaman los feros Mira Este de cerdito De la casa de piedra, tío Es que es como el cuento, tú Venga, cerdito Vamos, soy tu copi Mira, mira Te hago puente y todo Venga, venga Y vente, vente para acá Vente para acá, cerdito ¡Ay, cerdito! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡No, no, 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 no! Era broma, era broma Era broma Cerdito Cerdito Que te van a venir por detrás Cerdito Que como no vengas ya A por mí No, vienen por mí Vienes por detrás Cerdito Que te van a matar Cerdito 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 Que te van a venir por detrás Este tío es mongo, tío No Y el otro está en mi isla Cerdito Que te matan Pringao Adiós, cerdito Fue un placer conocerte Bueno, venga, más Segundo intento También nos encontramos En el mapa de Trix Vamos a ver si ahora tenemos suerte Con los cofres Y nos chetamos cosas finas Este mapa es muy bueno Para hacer el reto Porque como podéis ver Las islas no son demasiado grandes Y si nos ponemos bien, ¿vale? Si nos encaramos bien A la hora de pelear Podemos tirar a la gente Aunque estemos pegando En plan Todo rápido O sea, ya sabéis que aquí En la 1.0 me cambiaron el mapa Y ahora cuando pegas Prácticamente no mueves al otro Y parece que tiene incluso Anti-Nopback Pero bueno, es así el Minecraft No es que tengan anti-Nopback Y venga, vamos a intentarlo Vale, ya tengo aquí Un poquito de armadura Tengo bloques Tengo de todo, papi Y mira, el de al lado No tiene armadura Y está haciendo un rusheo ¿Qué quiere decir esto? Pues que... No, no A ver, este señor, vale Este señor, vale Básicamente Si le quemo Lo mato O sea, ya Así por adelantado, ¿vale? Ya si el otro Venga, ahí, ahí Venga, venga Muérete, primo Venga Oh, oh, no Espérate, espérate Espérate, espérate 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 No, no Van a hacerme la rapiña Van a hacerme la rapiña Van a hacerme la rapiña, Mike No, muérete Muérete, muérete Que no lo tiro Ay, vale, vale Perfecto No Era broma Era broma, tete Era broma, era broma Era broma No Toma Estamos vivos Estamos vivos Por ahora Estamos vivos, Mike Vale, me piro de aquí O sea, madre mía, tú No sé ni cómo me he salvado La señora se me ha venido a hacer toda la rapiña Chaval Qué guarraca, señora Es usted una guarraca No, había un hacha Había un hacha aquí Dime que había un hacha Hacha, hacha, hacha Vale, vale, vale No, no, no Uf, con cuidado, eh Con cuidado A ver, ahí viene la señora Venga, señora ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿No quieres aquí hacerme ya la rapiña, eh, compañera? Vale, vale Vamos a comer aquí una zanahoria Va a venir otro señor por detrás Así que nos puede ayudar O no, no lo sé A lo mejor es Tim No sé A ver, señora ¿Sabes? Pues la tía está ahí En plan En la piscinita Y mientras tanto El de atrás ahí pegándose Señor delante Venga, por favor Madre mía, tío O sea Esta señora que juega Pero por qué me toca Este tan random, tío Pero ven a por mí Te van a matar Señora Que te van a venir por detrás Que te van a venir por detrás Sí, mira Ahí te viene A guachuné A guachuné A guachuné Vale, vale, vale Ahí va Le quito el agua Para que no cuelgue No No vengas aquí No vengas aquí Guachuné Guachuné No, guachuné Soy sub Guachuné Guachuné Vale, vale Sigo vivo Sigo vivo Pero tío Ahí está A tomar por saco No Tiene arco Tiene arco No No me va a matar Me va a matar Guachuné Vale, vale Perfecto Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, vale, vale Ven, guachuné Vale, vale, vale No tengo bloques, tío Si tuviera bloques Lo mataba, eh Si tuviera bloques Lo mataba, chaval Vale, a ver Este señor Hay que ir a por él, eh O sea No hay otra mía El tío me está dejando cosas ¿Qué quiere? ¿Foto? No, este tío No sé qué quiere Venga, me das cosas Vale, gracias por tus cosas, primo Pringao Pone XD No te ha servido, eh, compañero No te ha servido la estrategia Ahora voy muy chetado Y atrás queda otro Y luego hay otra persona más Que está yendo al centro No, no No es que no me puedo ir al centro Pero ¿a dónde vas? Guachuné Vete pa' acá Pero ¿por qué sales corriendo? Guachuné Que vengas pa' aquí Espérate Lo matamos No No, no lo podemos matar No lo podemos matar Por favor, bolas de nieve Se fue al centro, tío Es que Hay un tío que se ha pirado el centro Así con la misma, tío Guachuné Vete pa' acá No, no tengo Ostras, no tomas comida, tío Me va a matar Me va a matar el guachuné, tío No, y encima el otro No me dispares Que no tengo nada, por favor Si me quitas medio corazón Me quitaste medio corazón Lo sabes, ¿no, compañero? Y encima el otro Atrás está siendo puente ¿Pero qué pasa aquí? ¿Por qué son todos tan random, tío? ¿Por qué estás ahí encerrado? Ven a por mí Y el otro disparando Que no me dispares, tío Vale, me piro, tío Me piro Aquí la gente no juega normal Mira, una tarta Vale, perfecto Aquí la gente no está jugando bien O sea, este tío está escondiéndose El otro en el centro Vale, voy a por él Voy a por él ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Venga, que matáis, niño Venga, vamos, vamos, vamos Ahí está Aquí pa' más Sí, ole, gigi Vale, vale No, y viene guachuné 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 No, no guachuné A ver Tío Y luego queda el otro en el centro Pero ven a pegarme, maldito No tengo comida otra vez Esa tarta es mía Dame mi tarta Que me des mi tarta Dame mi tarta Dame mi tarta Dame mi tarta, guachuné Ay, ay Vale, gracias por la tarta Vale, perfecto Ay, ay Venga, vamos Te meto en la lava otra vez Te meto en la lava otra vez, primo Ay, ay Úndete Úndete en la lava Úndete Úndete Vamos, vamos Vamos, vamos Úndete ahí Úndete ahí Venga, vamos, vamos Lo mato, lo mato, lo mato No, ya no lo mato Ya no lo mato Cogemos un cubo de lava Me la piro, me la piro, vampiro Vale, vale, perfecto Úndete Vale Uy Uy, casi lo tiro Dios mío Estoy jugando demasiado bien ¿Lo mato? No, no lo mato No lo mato No No, no, no Uf Vale Ahí está No, no Me mata, me mata, me mata ¡Corre, primo! Vale, vale, vale Vale Hay tensión, hay tensión Dios mío Qué pelea más épica Y el otro en el medio ahí mirándose Ven ya a pegarme Ven ya a pegarme, maldito Venga, venga Vale, vale, vale ¡Toma! ¡Woohoo! ¡Toma! Vale, perfecto, perfecto Pero solo queda un señor No tengo comida No tengo comida Y solo tengo cuatro corazones Por favor Si gano esto Vamos O sea, me reventáis el vídeo de likes Pero lo veo muy complicado, chicos Porque es que no tengo comida, tío Y aquí no hay cofres No hay nada Tiene una tarta ahí Por favor Por favor No tengo más comida, chicos Tengo un gran problema Tío Si tuviera comida Podría ir a por él ahora mismo Y reventarle todo el culo Lo sabéis, ¿no? Pero es que No tengo nada O sea Y creo que en los cofres Tampoco hay nada interesante O sea, yo no me dejé nada En la siguiente isla Creo que tampoco hay nada Como sigue corriendo así Voy a quedarme sin correr Y... No sé Esto es muy random, tío Voy a ir isla por isla, ¿vale? No me queda otra O sea, tengo que ir isla por isla ¿Vale? Mirando a ver si hay algo de comer Una tarta Una tarta Una tarta Perfecto Perfecto Ya está Gigi Vale, ahí está Recuperamos, recuperamos vida Y recuperamos comida Perfecto, tío Hola, compañero ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Atentos Pelea épica Sí, sí Épiquísima Pelea épiquísima, compañero Eso Espero que no me vaya a tirar aquí Con el arco Ni nada así por el estilo Venga, señor Vamos, ahí que estamos Vale, perfecto Me la quiere liar el señor, ¿eh? Señor A ver A ver, señor Por favor Usted ha ido al centro, ¿vale? Me ha estado ahí trackeando Pero Pero, tío ¿Qué tiene 80 bolas de nieve o qué te pasa? No No No, no, 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 no Señor, por favor No estropee esta partida dinámica Por favor Tío, me quieres hacer una trampa o algo O sea, o sea What the fuck Yo, mientras tanto, ¿vale? Voy a hacer una cosa Voy a venir por aquí Voy a pillar bloques, ¿vale? Y vamos a intentar Quemarle con lava, ¿vale? Para quemarle con lava Pues muy fácil Hola, señor Ven Sí, sí, voy, voy Voy, señor Voy Voy, voy A ver Un momento, ¿eh? No, oye Oye, tú Vale, ahí está Ahí está Muérete Muérete, primo Muérete Vale, ahí está No, me ha quitado el otro cubo de lava Me ha quitado el otro cubo de lava Tío, madre mía Tú, qué mala suerte Maldita mala suerte Vale, me voy al centro Me voy al centro Me la piro, va, piro Vale, ahora sí, ¿eh? Aquí sí que hay posibilidades reales de ganar, ¿eh? O sea, solo depende de mi suerte Encuentro aquí bolas de nieve o algo Y yi, yi, ¿eh? Vale, perfecto Estamos en el centro Estamos en el centro A ver, con cuidado Cha, 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 cha Vale, tenemos bolas Tenemos bolas No, 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 no Uf, cuidado, ¿eh? Cuidado Vale, vale, vale Tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad Todo depende de mi suerte Todo depende de mi maldita suerte Este tío, ¿vale? ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Woohoo! Reto completado Plateritos Madre mía, qué partida más épica, tío Por favor Reventar el botón de likes Porque ha sido La partida más hardcore de mi vida Dios mío, por fin Reto completado en el segundo de intento Así que, Plateritos, de verdad Espero todo muchísimo este vídeo de Skyward A seguir haciendo el súper reto De la 1.8 en la 1.3b Y nos vemos en el siguiente vídeo Recuerdo que podéis continuar con esta Gran misma serie de retos en Skyward Y usando el hashtag Te reto más Y abajo en los comentarios, ¿vale? ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Woohoo! 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 ¡Gracias!